Vale, peña, un vídeo cortito para los que tenéis el bodycam o estéis pensando en comprarlo. Yo lo he comprado hoy, que era el día de salida. Me ha costado 30 euritos en Steam. Y bueno, lo que me suponía, yo tengo una 2080 Super, un i5 a 12.000 creo que es, y 32 de RAM, ese es el ordenador que tengo ahora mismo. Y yo ya sabía que me iba a ir bastante justo el juego, además jugando en 2K. Así que nada, he estado esta mañana investigando, probando configuraciones, he estado jugando a 1080, se me veía como el culo con unos dientes de sierra que flipa, o sea, ya fatal. Y bueno, al final lo he decidido dejar en 2K, que es con la calidad que juego yo. Y os voy a enseñar un poco lo que he hecho para que me vaya de 60 FPS o a 80 estable, con la resolución en bastante alto, ¿vale? Os voy a enseñar primero el vídeo. Vale, en Display, lo tengo en Full Screen. No sé por qué a veces se raya, ¿sabes? Cuando te sales del juego o vuelves a entrar, como que se desconfigura. Nada, Full Screen a 2K, que lo tengo yo. Aspect Radio en IENI, este viene de serie. Luego los FPS, yo los había catado a 120, no sé por qué se ha vuelto a quedar. Pero bueno, lo tenemos ahí. Y lo importante es esto, ¿vale? Los gráficos. Os vendrá así, ¿vale? De serie os vendrá así. Entonces, yo lo que he hecho es, el Loops Quality lo he dejado en High, el Anti-Aliasing lo he dejado en TSR y el Temporal Anti-Aliasing en On, ¿vale? Y una vez tengáis esto seleccionado, os venís aquí. Esto es como el LSD de las gráficas. Lo he dejado en Balanceado para que esté entre Calidad y Performance, para que te gane más FPS. Y esto es bastante importante, tenéis que activar esto de AMD FSR 3 Frame Generation, lo tenéis que encender, ¿vale? Lo dejáis en On. Luego, lo que serían los gráficos, la iluminación global me la he bajado a low, ¿vale? El Anti-Aliasing lo he dejado en épico, la distancia en lejos, las texturas en épico, las sombras en medio, los efectos en épico, los reflejos en alto, la vegetación en medio, el Shading Quality que exactamente no sé qué es, pero he dejado en épico y el post-procesado en épico, ¿vale? Yo os estoy diciendo, ahora os dejaré imágenes del juego, de cómo me va, de 60 a 80 se ve el juego, que flipas, ¿vale? Tengo una 2080, repito. Este juego yo creo que es mejor que se vea guay que ganar FPS, ¿vale? Porque no es un juego súper frenético que estás todo el rato moviéndote para aquí y para allá, tal. Es más de ir tranqui, disfrutar de los gráficos, de la sensación de disparar, de los efectos. Así que prefiero, yo os aconsejo que veáis mejor el juego que ganéis FPS. Yo de momento lo voy a dejar así, he estado jugando, grabando para subir vídeos, ya os digo, de 60 a 80, y ahora abriré directo a ver qué tal se ve y cómo va el ordenador. Así que nada, los controles, nada, esto, bueno, sí, esto es bastante importante. El cámara shake me lo he quitado, ¿vale? Esto lo aconsejaban desde la cuenta de Steam, me lo he quitado. Creo que esto es el movimiento, el shake de sensibilidad, el shake de la cámara, lo tengo en cero. Y luego el autolin, que es para inclinarse exactamente, no sé a qué se refiere, pero bueno, lo tengo en on. Y el audio, pues ya sabéis, lo tengo todo súper alto porque juego con el soundlock, ¿vale? Así me invito a quedarme sordo cuando disparas y está todo muy alto. Así que nada, chavales, probad esta configuración y ya me decís. Sobre todo para ordenadores antigüetes o así un poco reguleros. Bueno, chiquets, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao, chao. Chau.